En el bloque Tiempo Mi Pymes, analizamos con un experto en emprendedurismo la necesidad de una constante capacitación para mantenerse y crecer en el mercado. Necesitamos en Paraguay más emprendedores que estén basados en el conocimiento, que se capaciten, que salgan a programar, que salgan a diseñar, que salgan a disromper, que salgan a llevar soluciones revolucionarias, herramientas extraordinarias para mercados ordinarios, no ordinarios de baja calidad, ordinarios que sean cosas comunes y que le ofrezcan al usuario, al consumidor, al cliente, a la sociedad, herramientas para hacer más con menor esfuerzo.